Vinland Saga Vinland Saga es un anime que deja buenas sensaciones pero que por alguna razón mágica No fue tan apreciado por algunas personas en comparación a los animes que lo acompañaron O peor que eso, no ocupa el primer puesto en tops de animes Seguro por la ineptitud del youtuber Pero bueno, es momento de hablar sobre los puntos positivos y negativos de aquel anime Que no tiene nada que envidiarle a títulos como Black Clover, Boku no Hero, etc. Comencemos Thorfinn es un niño inocente que acompaña a su padre en una travesía, o eso parecía El padre de Tors había violado algunos códigos vikingos que lo convirtieron en el principal objetivo de Askeladd Un vikingo que solo aceptaba trabajos de vida o muerte a cambio de mucho dinero Tors vence a los lacayos de Askeladd Pero al darse cuenta que iban a matar a su hijo, él se sacrifica para que Thorfinn viva Desde ese día, Thorfinn decide seguir a mala gana a Askeladd En su travesía con el único fin de vengar la muerte de su padre Lo que acabo de mencionar es un resumen del resumen de la historia de Vinland Saga Y bueno, déjenme decirles que el anime en cuanto a rumbo y desarrollo de la historia va por buen camino Vinland Saga comenzó desde lo alto Desde el primer episodio, Vinland Saga nos develó la actitud de varios personajes Su peso en la historia, el rumbo de la historia y los elementos que usará para desarrollarla Para que se me entienda En el primer episodio vemos la inocencia de un pueblo en un gélido lugar Y luego de cierto evento, ves que el universo de Vinland Saga puede ser tierno como puede ser violento Dando a entender que el anime no tendrá una historia con final feliz Y no dejará en paz a sus personajes Para demostrar esto, se hace uso de elementos históricos como la trata de personas La violencia excesiva, el clima hostil, etc Elementos que son bien aprovechados en personajes como Thorfinn Un chico que busca venganza Askeladd Un sujeto que acepta trabajos que le den mucho dinero El príncipe Canute Un príncipe cobarde que poco a poco se hace fuerte y astuto Y así podría mencionar a varios personajes su desarrollo Y el cómo las historias que desarrollan cambiarán su vida La musicalización es aceptable Y cumple muy bien su rol de aumentar el hype en las batallas cruentas Pero sin duda, los openings y endings son increíbles De inicio a fin, sus melodías y letras contrastan muy bien los sentimientos que el anime brinda en cada episodio Un factor destacable es que el anime con 24 episodios Pudo abarcar muy bien la historia que se vio en el manga Y no escatimó en sangre Algo que Karakuri circuspecó pero igual se le perdona porque bueno La narrativa me gustó mucho Los ambientes de Vinland Saga son increíbles La animación no decepciona Y para un anime histórico esto es muy satisfactorio Por cierto, el anime anunció que tendría cambios en la historia a partir del capítulo 20 Quienes leyeron el manga saben que esto apenas si fue irrelevante Pues, fueron pequeños cambios que simplemente aplazaron la duración de los capítulos Se omitieron escenas como la de Thorfinn vendándose los brazos luego de su pelea con Thorkell O diálogos pequeños Para colocar más escenas necesarias de Thorfinn con Liv Aunque esto no tiene nada que ver con la crítica Pero quería mencionarlo Algo que tanto anime como manga tienen en común Es la actitud de Thorfinn Sabemos que quiere vengarse Pero siempre actúa antes de pensar Los elementos que desarrollan al anime A veces se sienten huecos por la actitud de Thorfinn Especialmente las escenas que involucran a su padre Podemos decir que esto le afectará a futuro Cosa que se verá en el manga Pero en esta primera parte de la historia Lo cierto es que estresa por momentos Asimismo, por ligeros momentos se siente que la historia pierde su rumbo Se supone que está dirigida a mostrarnos las desventuras de Thorfinn por matar a Askeladd Pero a veces se fijan en personajes que O no aportan nada a la historia O que simplemente están allí porque el anime no es alegre Cosa que se agradece ya que hace más realista a la historia Pero a veces mucho de esto es agobiante Un aspecto que me dejó inconforme fue el final Estuvo perfecto el hecho de recapitular todos los eventos en la vida de Thorfinn Mientras el cuchillo de su padre caía Luego de que el objetivo de Thorfinn haya sido arrebatado por Kanute Dando a entender que su historia acabó Pero al mismo tiempo se siente vacía Ya que no hubo más profundización Más allá de que Kanute atraviese con su espada a Askeladd En el manga se siente peor Ya que este acabó de manera casi similar Pero sin el significado del cuchillo Retratado de la misma forma que el anime Aunque le daré créditos por mostrarnos imágenes que develan Todo lo que acontecerá después de la muerte de Askeladd Y por su precisión histórica Vinland Saga comenzó desde lo alto Y siguió ascendiendo Tuvo ligeros tropiezos Pero los aspectos positivos priman por sobre los negativos Del 1 al 10 A Vinland Saga le doy un 8 El final fue algo decepcionante Para mí Pero déjenme en los comentarios sus opiniones sobre el final del anime Los leeré con gusto Prueba de ello es lo que diré respecto al por qué no puse a Vinland Saga en el primer puesto de cierto top 10 La respuesta es porque no tenía un orden de importancia Y porque no le di su debida importancia Debido a que según mi youtube analytics Mis videos largos como aquel top 10 Apenas si son vistos al 100% Pero agradezco al usuario que mencionó dicho aspecto sobre Vinland Saga Y a todo aquel que vio ese video completo Por ustedes decidí de ahora en adelante Por ustedes decidí de ahora en adelante que mi próximo top 10 y los que vienen Tendrán su debida importancia al momento de colocar animes en sus respectivos puestos Dejando de lado ese tema Es momento de continuar con las reglas No olviden likear el video Compartirlo con sus amigos Y tampoco olviden suscribirse al canal Síganos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Manejamos dichas redes Este fue su amigo el Sam Quien les dice si este video Llega a mil vistas Entonces le hago un top 10 de personajes Que posiblemente veamos En una segunda temporada de Vinland Saga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!